Dicen que soy callejón, que soy un maleante, quisiera tenerte, me gustas bastante, todos se oponen y me tiran la mala, dicen que prontito me voy pa' la caja, y yo sigo tranquilo, solo puesto pa' ti, me haga caso a lo que te digan de mí. Yo, todos los días me pregunto, que tengo que hacer para estar junto, y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Yo, todos los días me pregunto, que tengo que hacer para estar junto, y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Blanc, Blanc, solo un corazón para amarte. Blanc, Blanc, solo un corazón para amarte. Boom, solo un corazón para amarte, la guerra y la calle son aparte, ya no estoy pa' eso, lo que quiero amarrarte. Si esto se pone feo, nos mudamos pa' amarte. Soy yendo de la NASA, y tú eres mi lucero. Toda esta gente dicen que yo soy un pistolero. No le hagas caso a todos estos bochincheros. Ellos están celosos, porque yo soy el primero. Dame un beso grande, y no te preocupes, deja que mi pasado, bebé, yo me ocupe. Dicen que tengo una corta que va a la escupe. Si la lleva y trae que ven y me lo chupes. Yo, todos los días me pregunto, que tengo que hacer para estar junto. Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Blanc, Blanc, solo un corazón para amarte. Yo quiero contigo, me muero de ganas. Por ti dejo la calle, la aca y los pana. Sigo tirando labias un par de semanas. Por ti vendo el VM, me empeño hasta la cubana. Y te compro un anillo, también un castillo. Tu corazón me robo sin llegar a ser pincho. El que se pase delito, por ti lo acribillo. Te digo la verdad, si quieren me arrodillo. Dicen que soy calle, que soy un maleante. Quisiera tenerte, me gustas bastante. Todos se oponen y me tiran la mala. Dicen que prontito me voy pa' la caja. Y yo sigo tranquilo, solo puesto pa' ti. No hagas caso a lo que te digan de mí. Esto es Secret Family. Los de la NASA. End of. J Tunes. Hebreo el 3 en 1. Seguimos controlando el internet y las avenitas. Yeah. Secret Family.